qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción bueno el viernes no subió alcohólicos porque por supuesto como sabía que subía un tema nuevo nada realmente quería hacerlo y me pareció prudente poder esperar y poder reaccionar este tema nuevo esto sería alcohólicos con daime arocena por lo que investiga es una cantante de como rumba salsa toda esa movida así que que por lo que veo es una música muy típica en colombia así que vamos a ver qué onda escuché un temita por ahí y la verdad que la rompe toda así que eso va a estar muy interesante se llama este estetograma con producción del arqueólogo la verdad que no sé qué es un estetograma el que me lo quiera explicar me lo dejan los comentarios así que vamos a ver qué onda espero una producción hermosa encima tiene una temática que me golpea un poco y ya me emociono sin haber escuchado el tema que es por supuesto le hicieron el tema a su abuela que falleció y realmente yo también tuve una abuela que quiero mucho y que falleció y hace mucho pero todavía duele nunca va a dejar de doler pero bueno nada vamos a ver qué onda eso como como convivir con mi soledad ah como comenzar desde final como comenzar desde final como comenzar desde final como comenzar desde final el día en el solar de tu casa donde crecía la vida trajimos a daime un alabao pa ti para los ancestros h algo que te iba a decir la noche que me enferme muy lejos de medellín sin entenderlo llore te fuiste y lo presentí noche polar para dar gracias abrazar tu legado cuidar el tesoro tus manos arrugadas hicieron magia solo había para uno pero comieron todos me siento en interestelar prendo palo santo fuiste el mejor ejemplo de bondad por los aún decimos mi ole pan somos hombres de principios pero diamos los finales oh madrugada a ver uff la barra de las manos arrugadas y la cocina realmente a mi abuela se llamaba Clelia y realmente me crió prácticamente siempre le di una mano a mi vieja y la extraño un montón no sale una idea perdón pero ella siempre en la comida era espectacular lo que cocinaba nunca tenía buena pinta pero era espectacular realmente y bueno esa frase me uff me mató para hablar de instrumental un poco y para salir un poco de esto me gustó muchísimo como el bajo digamos armó un bajo bien fanquero pero al mismo tiempo es muy cálido porque digamos no lo hizo tan agresivo entonces junto al bombo y al tambor realmente el tambor hubiese esperado algo un poco más orgánico capaz que en cada segundo golpe con una pandereta o con algún tipo de shaker para volverlo un poco más primal por así decirlo igualmente patea un montón y creo que el hecho de haberle agregado una guitarra ahí con bastante muteadita y con guagua creo que quedó muy lindo bien funky con ese audio limpio de funk quedó tremendo me gusta mucho porque en este caso elige una base muy simple porque realmente la carga emocional que lleva este tema es gigante y me gustó eso porque digamos el hecho de usar una base funky siempre patea mucho y para rapear les queda tremendo creo que gambeta gambeta es buenísimo y las barras que tiró realmente se sienten del corazón y realmente llegan porque el que tuvo el privilegio de tener una abuela así es imposible que no te no te no te golpe esto realmente perdón el llanto pero bueno nada la música a veces desencadena cosas y desbloquea cosas tan hermosas y tristes a la vez que es inexplicable estas cosas y bueno pasó y no pienso cortar la reacción la voy a dejar así porque porque es lo que me produce y no tiene por qué ser malo llorar sigamos madrugadas de molienda tu brillante risa sobre oscuras prendas dar y darnos prioridad era tu agenda murieron los rumores ahora nace tu leyenda hablabas de lo que te enamoraba tus sábanas con remiendos decoradas sueños perdidos sueños cumplidos en tu cama dormimos todos menos el olvido viejos hijos risas nuevas tu nobleza no es la costumbre que se hereda a esta ciudad llegaste del monte entre tanta serpiente nunca te dejaste corromper todavía te puedo sentir telarañas que atrapan el ayer disfruta con tu negro por allá el que tanto lloraste y saber que ahora lo puedes abrazar cómo convivir con mi soledad cómo comenzar este final cómo convivir con mi soledad cómo comenzar este final nos volveremos a ver después de ser después de ser después de ser nos volveremos a ver después de ser ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué hermoso, loco! ¡Es imposible que algo así no te parte el corazón, loco! ¡Es imposible que algo así no te parte el corazón, loco! No se dan una idea de lo que la extraño y lo que la recuerdo cada día. Tengo muchas enseñanzas, muchos momentos vividos y saber que alguien con palabras pone lo que yo siento es tan hermoso. Ustedes saben que no hay muchos videos en donde capaz que me emociono tanto, pero realmente está todo tan bien hecho y en este caso eligieron un instrumental como muy acorde, muy funk, muy tranqui, ¿no? rozando hasta el R&B, ¿no? Y creo que la voz de Daimeh te parte el alma, es tan hermosa... Estoy moqueando, perdón, pero estoy llorando como sin parar. Realmente creo que eligieron muy bien esa voz porque tiene un toque de soul, es cálida, es como una voz que te abraza y me parece que los coros, más el solito final, realmente me derritió el corazón. Creo que terminó de derrumbarme, ¿no? Después de todas esas barras tan llenas de amor, como que me abrazó todo, el tema completo me abrazó y me llevó a un lugar de recuerdos y felicidad sobre todo. Por eso, todo este llanto es parte de tristeza, de extrañar, pero es un 90% de amor, de todo el amor que me dio y todo el amor que se transmite en esas imágenes. Creo que fue muy acertado poner esta presentación, que muchos me contaron que este tema... Ni bien salió este tema, muchos me mandaron mensajes y me contaron muchas cosas que vivieron y muchos me contaron que este tema lo presentaron en ese recital en vivo y fue como un momento muy lindo para todos y siempre, digamos, esos mensajes fue avisándome eso, que ellos estuvieron ahí, que algunos de los chicos que siguen lo que yo hago estuvieron en ese recital y fue muy lindo eso porque siento como que compartimos algo muy hermoso, compartiendo imágenes, vivencias, muchos me mandan fotos de los recitales, videítos y eso me encanta. Así que nunca dejen de hacerlo porque me hace sentir mucho más cerca de todo esto. Así que nada, estoy partido al medio, pero feliz. Estoy como muy sentimental ahora. Tengo ganas de ir a ver fotos de mi abuela todo el tiempo. Así que si les gustó el like, comenten lo que tengan ganas, vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta, ahí estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a mi canal que hay mucha gente que ve los vídeos cuando están suscritos para ustedes un clic, para ustedes un clic, para ustedes un montonazo para seguir creciendo. Ya no sé qué estoy diciendo porque estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por el apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en una próxima.